Cintia Lesko, esposa del actor Mark Thatcher, decidió cancelar su boda religiosa porque descubrió su lado oscuro, asegura que es bipolar y depende de sustancias. Pese a que el futbolista Rafael Márquez está casado, se sigue viendo con su ex, Patty López de la Cerda, para pasar un buen rato juntos, y a cambio de su discreción, Rafa le da costosos regalos. José Joel asegura que su hermana Sarita y Jimmy, su esposo, se hicieron cirugías estéticas con el dinero de su padre, José José. Anjita Day del grupo JNS aprovechó los 90 Pop Tour para encontrar Consuelo tras su divorcio y está saliendo casualmente con Sergio Farrell del grupo Caban, pese a que él está casado desde hace dos años con una modelo. Recuerda que hoy es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.